Una niña de tres años y medio que consultó por unos síntomas muy inespecíficos de fiebre, malestar general, dolor abdominal y vómito. La niña consultó el día 30 y el día 31 siguió muy mal estado general. Entra en el sitio de San Luis de Palenque, en el centro de salud, en paro respiratorio y fallece lamentablemente el día 31 de marzo de 2016. La mamá estaba con unos síntomas muy parecidos. Se encontró en el hospital de Yopal una radiografía en la cual mostraba que el corazón estaba un poco grande, una cardiomegalia y también se encontró unas alteraciones a nivel de ritmo cardíaco del corazón. Se hizo un ecocardiograma, se encontró una miocarditis, se tomó una prueba de Chagas y salió positiva. Es lamentable, dos fallecimientos asociados posiblemente a una transmisión oral de Chagas agudo. Esto se presenta en la vereda palestina, municipio de San Luis de Palenque, de aquí del departamento de Casanare. En la Secretaría de Salud, en la cual estoy coordinando, enviamos desde el día anterior técnicos y profesionales al área. En la vereda palestina, las 72 viviendas que existen allí, están haciendo la investigación de campo, tomando muestras del agua, de los alimentos, porque la primera posibilidad es que sea contaminación del agua no potable o de algunos alimentos que están infectados. Estamos alertando a todos los centros de salud del departamento que cualquier patología con mayor de cinco días de fiebre, con tractores intestinales, deben sospecharse Chagas, entonces hay que tomar la muestra inmediatamente. ¡Suscríbete al canal!